¿Ustedes no pueden decir que los viejitos van a pagar el 50%? No, porque esos derechos están exonerados. O sea, no pueden ir en contra de las normas. Pero todo aquel, por ejemplo, había uno que le dijeron los compañeros de transportista tienen que hacer las paradas que estén de marcar. Bueno, tienen que parar, hacer las marcas de la marcar. Montar, no pueden tener límites de viejitos ni límites de ancianos. La agenda de las mesas de movilidad no la pone ni la alcaldía, ni la pone INTRA, que siempre estamos acompañados. INTRA, alguien de apoyo comunal, el señor Ramón Sequera, que está allá, de la alcaldía. INTRA, que es la que maneja los permisos, las concesiones y todo lo que tiene que ver con los transportistas, la línea existente. Y DPU, que es la Dirección de Planificación Urbana. Entonces, ustedes son los que montan la agenda. Nosotros ni siquiera llevamos minutos. Me acaso reconoce, me lo hablo yo. Yo soy parte de la compañera Erika Faria, la alcaldesa, con el tema de los abanentes de ciudad. Que entonces todo el tema de las mesas, de la mesa de movilidad, la mesa de servicio, la mesa de gal, la mesa de damas, todos los servicios se van a desmarcar en el tema de la ciudad. Nosotros tenemos un paso adelante ahorita, porque apenas la yaquela Erika Faria, que es la directora de la ciudad, es que va a lanzar la propuesta. Ella nos hizo un llamado a nosotros, porque nosotros estamos avanzando con el tema de cómo, como comunes, los consejos comunales, asumimos el tema de los servicios dentro de la comunidad. La participación en las mesas de trabajo, de movilidad, son tan importantes. Porque ahí se van a establecer recorridos, se van a establecer, se van a discutir los proyectos, se van, o sea, realmente se van a establecer todas las necesidades que expresan a través de la parte de movilidad de todo el territorio comunal. Pero ahí es donde nosotros tenemos que establecer cuáles son las necesidades, cuáles son realmente, para realmente levantar los proyectos que necesitamos, pues, y que esas líneas cumplan con lo establecido que es su cumplimiento de servicio. Tener una contraloría, pues, de lo que se haga para llevarla al partido, cómo se está ejecutando y cómo vamos a trabajar en equipo. Y aquí hoy, por hoy, necesitamos la unidad, la unidad de consejos comunales y la comuna, trabajar en equipo para ejecutar todo esto, para ir al Estado comunal. Tenemos la oportunidad que directamente la alcaldía, ¿ves? La alcaldesa nos está apoyando, nos está dando la mano, nos está dando las herramientas para que el mismo pueblo popular solucione nuestros propios problemas, que es el problema de transporte en este caso ahorita, y mucho problema de movilidad, porque eso también abarca lo que son las ambulancias en los hospitales, en los CDI, inclusive dentro de las mismas comunas, ¿ves? Las mesas de movilidad que se están generando ahorita, que es la misma mesa de servicio, lo que le cambian es el nombre. Todo el que llega le quiere colocar un nombre nuevo. Mantengamos una sola posición, lo he dicho bastante en las reuniones, vamos a tratar de unificar todas las mesas de servicio el 23 en una sola, porque no podemos desplegarlo y compartirlo en 20 reuniones. Si hacemos una sola reunión de toda la parroquia, donde entremos todo, todas las mesas de movilidad, mira, esto sería magnífico. ¡Gracias!